Ya ese gran viaje se acabó, Elías regresó y Manuel lo siguió. Son tantos años fuera de Nazaret, Era tiempo de volver. Ahora son hijos del alma, Que vuelven a su hogar, Después de navegar. Cómo estarán sus padres y los demás, Cuántos se irán a alegrar. Son hijos del Mediterráneo, Que han regresado, Después de siete años. Hasta Jerusalén llegaron, Y por sus calles caminaron. Tras una multitud, Ha levantado una gran cruz. Elías mira a Manuel, Algo no anda bien, ¿Qué pudo suceder? Lo que sus ojos ven, No puede ser, ¿Acaso no es él? Manuel Mudo se quedó, Una lágrima rodó, Y a su hermano abrazó. Todo es tan triste, Y causa tanto dolor. Manuel pregunto, ¿Qué hace allí el carpintero, De nuestro pueblo, De nuestro pueblo, De nuestro pueblo, Clavado en un madero? ¿Qué pudo hacer en estos años, Para que le hagan tanto daño? ¿Qué pudo hacer Jesús, Que está muriendo en esa cruz? Son hijos del Mediterráneo, Que han regresado, Después de siete años, Hasta Jerusalén llegaron. Y por sus calles caminaron, Tras una multitud, Ha levantado una gran cruz. Manuel un día descubrió, Que el carpintero, En verdad nunca murió, Que entre los hombres se quedó, Y vida nueva recibió, Elías volvió, Elías volvió a navegar, Y en el pueblo de él, Nunca se supo más, Uno la voz del mar siguió, Y el otro a Cristo se entregó, Son hijos del Mediterráneo, Que han regresado, Después de siete años, Hasta Jerusalén llegaron, Hasta Jerusalén llegaron, Y por sus calles caminaron, Tras una multitud, Tras una multitud, Ha levantado una gran cruz, No, no, no. No, no, no.